Hola, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Hidalgo está bajo amenaza, amenaza de quienes quieren hacer que el asesinato del ser humano en su etapa más indefensa y vulnerable se convierte en un derecho. Un derecho además hasta las 24 semanas. Una barbarie, inhumana. No podemos permitirlo, por eso te queremos invitar a que te actives como ciudadano por la vida y la familia y que acudas a la Marcha por la Vida en Pachuca, en el Parque de la Familia, a las 9.30 de la mañana, este sábado 8 de junio. Queremos que se oiga fuerte y claro que Hidalgo le dice sí a la vida. No faltes.